It's too dark, burn you like fight It's too dark, jara de lama It's too dark, burn you like fight It's too dark, jara de lama Hey marica corre y escóndete Que de nosotros nunca se ha ganado el respect Yo, así que no me pegas con cuentos y aplaturías Volvieron las mentes frías que les causan agonías Melodias para zarpías No te salvas vocales, reces mil avismarias Son malnacidos que les están jugando al vivo Son bolas de pelos como culipos Volvieron los curtidos dándole derripe a niños Somos la plaga de esta industria Nos quedan angustias Matando rimas muscas en esto nos llaman Judas Huyan y coran roedores hacia su nido No apatan el sonido más sino corto con pilo Balas viricales lanzadas por cantidades Claves lo que claves en esto no cabe Sabes Me llaman grabo, me caro, cabrón bisonte del mar Toda mi merca en mercados, marica, soy terrenal Nunca he pedido opiniones, perros, ustedes las dan Jalar el puto gatillo, wey, voy a la mitad Esquizofrénico de herencia, me conoces, mamba Sigo planando el futuro, no te preocupes, mamba Te di por muerto ese tiempo, hoy no revivirás Amor, yo solo me entiendo, no me falta alguien más No seas estúpida, es puro puto amor a música Si fuera una mujer y mi día con ella otra república Ni todos tus perrinches, idiotices, ni tus súplicas Harían creer al mundo que en tu especie eres la única Las apariencias ya no son como las de antes Hay cosas que no se olvidan, otras que no valen madre No confundas la amistad, perro, con querer encimarte Al wey más reclamado de tu barrio es humillante Voy de estacio entre los vidrios, sin chamarra En vuelo al norte, sin cigarro entre los niños Una boda, sin el hombre, estoy al tope de todo No me importa que te importe, padezco de locuras Según yo me llamo Jorge, es el silencio, es el sonido Esquizofrenia a mi vecino, su respeto vale poco Pero el tuyo lo mismo, no llevo muchos años Extraterrestre distinto a todo lo que habita En la mierda donde es crecido, estoy de paso No traigo mono ni chips y solo canto Y que no te preocupes por pixies Y si me caigo, me levanto y ya no es difícil Así que en mí, usted, este es el clan de los pixies ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.